Soy de Brasil, de la Alianza Internacional de Recicladores del Mundo. Tenemos como cuatro continentes, somos más de 20 millones de recicladores. En este momento que estamos acá, hay muchos de nosotros que están trabajando informalmente. Primeramente agradecer el espacio para hablar, porque eso es transición justa. Permitir a algunos que no tienen su representación, que puedan estar en estos espacios hablando en nombre de otros que quizás saben que hay un órgano tan importante como la OIT. En verdad, queremos el reconocimiento de que los trabajadores y trabajadoras que tienen sus hogares y espacios públicos como lugares de trabajo sean afectados por el medio ambiente, por el cambio climático. Nada para nosotros, sin nosotros. Eso es lo que quería también dejar acá. No se puede hacer una transición justa sin la participación de los trabajadores, los formales y los informales. Organizaciones de trabajo, de trabajadores con empleo informal deben ser incluidos en el diálogo social y tener la posibilidad de negociar colectivamente. Tercero punto, el último punto, por ahora estamos muy bien. Es necesario vincular la transición justa con la transición de la economía informal a la formal e implementar la recomendación 204. Es muy importante tener la voz. Nosotros, trabajadores informales, muchas veces hay otras personas que hablen en nuestro nombre. Y quizás, al futuro, tenemos más trabajadores informales que puedan hacer su voz en estos espacios. Gracias. Gracias.